Además de los innúmeros de beneficios que aporta la lactancia materna a los bebés, esta práctica es altamente beneficiosa también para las madres. Bueno, ¿cuáles beneficios reciben las mujeres al lactar? Llamé el canal, nos amplíen tu salud a propósito de conmemorarse la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La lactancia materna proporciona beneficios de salud para las madres más allá de la satisfacción emocional. Según estudios, al amamantar, las mujeres disminuyen la posibilidad de desarrollar cáncer de mama, de ovario, la aparición de osteoporosis, así como sufrir de fracturas de cadera. Algunos incluso han descubierto que la lactancia materna puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, artritis reumatoide y enfermedad cardiovascular, inclusive una alta presión arterial y colesterol alto. Además, dar el seno le puede ayudar a perder el peso extra que aumentó durante el embarazo. Para cuando sus bebés cumplen de 3 a 6 meses, las mamás que amamantan pierden más peso que las mamás que alimentan con fórmula y que consumen menos calorías. La producción de leche materna quema hasta 600 calorías al día. Otros de los beneficios que aporta la lactancia materna en la madre incluyen, crea un vínculo afectivo madre-bebé, el cual favorece el desarrollo de la autoestima, personalidad saludable y niveles altos de inteligencia en edades siguientes, ayuda a la rápida recuperación después del parto, previene la depresión posparto, disminuye el riesgo de sangrado en el posparto, disminuye el riesgo de desarrollar anemia y produce hormonas que le ayudan a sentirse relajada y cariñosa. Además, en lo económico, la leche materna es mucho menos costosa que la leche de fórmula. En tu salud, Jamel Canaán.